Bueno, pues... Estamos comenzando. Este es nuestro primer video y hoy vamos a mostrar nuestros casimeritos y las cosas de nuestros casimeritos. Algunos que son de Distraujer y otras que no, que son normales. A ver... Empezaremos con... ¿Tus cosas son las mías? ¿Las mías? Con mis cosas y mis casimeritos son estos. ¿No? ¿Tus cosas son esos? No, es verdad. Bueno, y entonces aquí está mi casimerito que es chivatita. Es esta que no es original, pero la llamé Jimena. Esta es monita. Me gusta su vestido y... ¡Tinga! Que sí es original. Y bueno, pues aquí están las mosquitas de Tinga. Do, re y mi. Aquí están. Y su bañito, más o menos. Y aquí están unas toallitas, pero no son originales. ¿No sabía de una muchachita que era el papá? Sí. ¿No? No. Aquí están las toallitas. Un papá muy cariño. Y bueno, pues también tenemos el Tal Como Soy. Estapa 1. La casipapilla de mole de rosas. Aquí dice mole de rosas. Y también la toallita recibidora, que es con la que tuve a chivatita. Con la que me dieron a chivatita. Y también tenemos otra cobijita que es de Jimena. Ah, pero voy a entrar a la casa. De aquí. A barrerle. Que es... Ay. Que es esta. Como que se está escondiendo. A ver, ya. Luego también tengo esta bolsita de Destroyer extra chiquitita. Que venía con tinga. Ay, pero es el clavillazo. No me gustan. Estas pantunflitas de... No, no, no voy a ver por Sara García. De Jimena. Y aquí están las pantunflas de chivatita. Bueno, pues aquí está. El casi repito. Que venía con la cucharita lechera. Y... El... No, no, no. Venía nada más con el casi biberón. Que está por aquí. A ver. Ah, aquí está. Ahí. Venía con el casi biberón. Y... Aquí está la... La casi milk. Que venía con la cucharita... Lechera. Cucharita lechera. Bueno, se ve, pero... Y luego mis casimeritos tienen unos como balones. Que están aquí. Ahí. Un balón de fútbol americano. Que es un chocolate, de hecho. Uno de béisbol, que también es un chocolate. Y bueno, todos son chocolates. Este es de básquetbol. Y uno de fútbol. Y uno de fútbol. Y bueno, pues estos son los... Los que son de mis casimeritos. Tengo una cajita. Tengo una cajita que viene con una hada. Y esta princesa, que no sé si vieron su película, pero aquí está. Y es de la princesa y el sapo. Y... Bueno, pues... Son muchas mis cositas. También aquí está otro de... De juguetitos. Pero eso ya les estoy enseñando. Y aquí están sus cositas. Aquí está su ranita. Su... Su bebé. Que pareciera que es... Que un casimerito tiene un casimerito. Igual este, que es de chivatita. Este es de Ximena. Una ranita. Y un pollito que está saliendo el cascarón. Y... Rapunzel. Pero no sale su demás cabello porque se arma. Ah, aquí está. A ver... Ay, esperen. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. Y aquí está Rapunzel ya con su cabello todo. Y bueno, pues... Ya está. Ahora también les voy a enseñar... La linternita de noche de mis casimeritos porque les da miedo la escuridad. Y prende. Y este... También tienen un cuentito. Que está bonito. Y el chipón de chivatita. También tenemos el gorrito de chivatita. Que no es original. Pero aquí está. Dos papillas que no son originales. Son caseras. Y... También tenemos este que es de Ximena. Una... Una florecita. Y... Un osito. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Y este ya lo dije. Y este pues no me sentí. Este también ya lo dejé. Y bueno, pues... Ahora vamos con... Jasmine. ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué le ocurre! ¡Chau! Bueno, pues... Ya comenzamos. Bueno, eso es lo que dicen. Ya comenzamos. Y lo primero que les quiero enseñar es mi casimerito. Se llama Fielcita. Esta... Está muy bonita. Perdón si tiene esta manchita. Es que... Se me cayó. Bueno, es un numercito. Lo primero que les voy a enseñar es esta camita que viene con su mantita recibidora. Es que no es original y así... Dile lo que es original o que no. ¿Esto es esta? Dile si no es original o si sí. Este es... Un trapo que no es original. Aunque...